Y en un fallo dividido, la tercera sala de la Corte Suprema concedió la libertad condicional al mayor en retiro del ejército, Patricio Cereceda, quien cumplía condena de cinco años y un día de cárcel por su responsabilidad en la tragedia de Antuco, que usted recordará, le costó la vida a 45 soldados que estaban bajo su mando. Queremos conocer algunas reacciones por este caso. Está en el estudio de CNN, el abogado querellante de esta causa, Raúl Mesa. Abogado, gracias por venir. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué opinión tiene la parte querellante de esta resolución de la Corte? Bueno, la verdad que hay que, la primera sensación es lamentar, lo hago en representación de las familias con las cuales me he comunicado, y uno lamenta finalmente que un fallo de esta naturaleza genera naturalmente un mayor dolor de lo que ya han vivido los familiares de las víctimas. Por lo tanto, si bien es cierto que uno tiene que ser respetuoso de los fallos judiciales, obviamente que esto aumenta o acrecenta o profundiza ese daño moral irreparable que se le hicieron a las familias por la pérdida, ojo, aquí hubieron 45 personas muertas, 44 soldados con cripto y un suboficial. Y por lo tanto, hoy día las familias se manifiestan de alguna manera impotentes frente a este fallo, que obviamente no se esperaba. Abogado, respecto de lo estrictamente legal, ¿cumple con las condiciones el mayor Patricio Cereceda para acceder al beneficio de la libertad condicional? Bueno, la verdad que nosotros siempre hemos sostenido que la ley es muy clara en esta materia. La ley establece dos condiciones fundamentales. Primero, que es el cumplimiento de la mitad de la pena, que lo cumple, y además que tenga irreprochable conducta anterior, o sea, que su comportamiento dentro del establecimiento carcero sea intachable, o sea, tenga un informe. Ambos requisitos los contempla. Si el punto está en que aquí viene el tema de la discrecionalidad, que hoy día, ojo, es muy relevante, hoy día el fallo de la Suprema siente un precedente en materia de facultades discrecionales para la concesión de este beneficio. Fíjate tú que la ley establece al Ceremia de Justicia la concesión o no del beneficio. Por lo tanto, es una facultad discrecional que tiene la autoridad de justicia. Y lo que hace la Suprema en el fallo es decirle, no, señor, usted no tiene esa facultad discrecional y lo que usted tiene que limitarse es a constatar los requisitos. Por lo tanto, fíjate que yo aquí postulo algo que a mi juicio es importante. Aquí se postula con este fallo, o se sostiene, la derogación de la facultad discrecional de la autoridad de justicia. Porque si no se le da esa facultad, la pregunta es ¿para qué existe esa autoridad? Porque basta con sugerir o cumplir con los requisitos para que la autoridad... Perdón, eso no lo debería hacer la autoridad de justicia, lo podría hacer Gendarmería. Señor, usted cumple y cumple, por lo tanto, tome la libertad condicional. De manera tal que a mi me parece que en este punto habría abiertamente una inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema en cuanto a se inmiscuye en ámbitos de competencia que no son los propios. Pero no hay un vacío ahí, abogado, un vacío legal, desde el punto de vista que una persona a su propia discreción tiene que determinar un beneficio o no. Si la ley, usted me acaba de decir, es bastante clara y dice si cumple con los requisitos, ¿hay ahí un vacío? Evidentemente que habría un vacío legal. ¿Por qué? Porque la ley podría ser bastante más clara, como te indica en el vacío. Decir concretamente, mire señor, a autoridad de justicia, si cumple con los requisitos, usted tiene que, perdón, tiene que concederle, o sea, debe concederlo. Pero ¿qué dice la ley? Usted deberá ponderar la facultad de concederle o no la procedencia a este beneficio. Por lo tanto, cuando la autoridad de justicia asume esta facultad, lo asume dentro del ámbito que la ley le concede. No está cometiendo ninguna arbitrariedad. Sin embargo, la Suprema dice no. ¿Y sabes por qué dice la Suprema que incurre en arbitrariedad? Por el hecho de que el fundamento para negar de la autoridad de justicia la concesión del beneficio... Es considerar arbitrario. No, haya considerado como fundamento para la negativa el hecho de la naturaleza, los efectos del delito. O sea, no podía haber considerado en la autoridad de justicia como fundamento para su negativa la gravedad y los efectos del delito. Abogado, ilegalmente a la parte creyente le queda alguna instancia si consideramos que la Suprema es el máximo tribunal y por lo tanto ya dio un veredicto. ¿Hay algo a lo que apelar? Por supuesto. Nosotros vamos, estamos estudiando, digamos, el fallo en este momento, pero a nosotros nos correspondería precisamente presentar un recurso de reposición dentro del plazo del tercero día y con un solo objetivo. Yo quiero ser bien honesto en esto. La reposición es un simple saludo a la bandera. Lo que nosotros pretendemos es que a nuestro juicio llevar este asunto al Tribunal Constitucional por vía de un recurso de inaplicabilidad. Porque, escúchame una cosa, la Suprema hoy día con este fallo, digamos las cosas como son, derogó la facultad de la Seremi de Justicia de todo el país. Por lo tanto, el día de mañana, cuando un condenado recurra a este beneficio, ¿qué va a tener que hacer la autoridad? Señor, cumpliendo los requisitos, conceda el beneficio. Eso a nuestro juicio es inconstitucional. Y por lo tanto, esperamos que el Tribunal Constitucional revise este fallo y, en definitiva, eventualmente cuestione su constitucionalidad. Pero más allá de eso, en una reflexión de orden legal, ¿usted considera que es oportuno entonces poder determinar a quién, dicho en palabras bien simples, a quién se le hace caso? Porque por una parte el Seremi determina, por otra parte es la Corte Suprema. Bueno, entonces, para algunos casos resulta que puede ser muy acogido el fallo del Seremi, pero para otros dicen, bueno, se acogió entonces la Corte Suprema. O sea, hay dos voces dentro de un mismo caso y tendrá que ver a quién... Claro, lo que pasa es que... ¿Cómo se zanja mi juicio este tema? Nuevamente volvemos al tema legislativo. O le entregamos la facultad de discrecionar por ley a la autoridad de justicia... En el Seremi. Seremi. O derechamente se la sacamos, se la derogamos, se la excluimos. O derechamente le entregamos la facultad a la Corte Suprema para que, ojo, revise un beneficio que se le dio una institución que se llama Comité o Comisión de Libertades Condicionales, que está integrado por el ministro de la Corte de Apelaciones. Pero, seamos claros, ¿por qué? Porque hoy día hay absolutamente incerteza. Entonces yo te pregunto, ¿por qué los dos recursos de protección anteriores se le rechazaron a la señora Cerecea? Siendo que los mismos argumentos que tuvo el Seremi de Justicia en el primer recurso y en el segundo, fueron los mismos. Entonces, ¿qué cambia aquí? Aquí no cambia absolutamente nada. Si aquí lo que una sala de la Corte de Apelaciones y hoy día la Suprema, dicen, no señor, aquí no hay discrecionalidad. Aquí cumpliéndose los requisitos hay que conceder el beneficio. Y eso, a mi juicio, se aparta dentro del ámbito de lo que la ley y la Constitución se permite y, por lo tanto, a mi juicio, sería susceptible de una inconstitucionalidad. Perfecto, abogado, le quiero agradecer mucho que haya venido a explicarnos, sobre todo, el tema legal que se produce aquí con la libertad condicional para el exmayor Cereceda. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación.